El regidor de Morena En plena sesión de trabajo que se desarrollaba en la sala de regidores de Puebla de Los Ángeles y que por poco estuvo a punto de convertirse en un ring de box. Todo comenzó luego de que el regidor panista solicitara una copia con los nombres de los basificados, pues no se giró la lista con anticipación el morenista se molestó y, explotó, contra el funcionario. Pero él, a mí háblame bien Pú, no fue todo, antes de dicha amenaza Eli Esponda dijo, este cap ya se está pasando, a mí háblame bien Pú. En las redes sociales las reacciones no se hicieron esperar. En Twitter un usuario escribió, ahí tiró entre regidores del Cabildo del Puebla, durante sesión de comisiones mixtas donde se aborda la entrega de 84 bases, se hacen de palabras. Punto. En esta nota. ¡Suscríbete!